Elrojinegro.com Comparte tu pasión Les costó mucho abrir el partido El penal fue la clave Para empezar a quedarse para el triunfo Sí, yo creo que sí Creo que ellos son un equipo muy duro En primer tiempo nos daban Dos metros de ventaja Siempre estaban atrás Y bueno, en segundo tiempo Recién la jugada individual De Maxi Que nos hicieron el penal Y pudimos empezar Con el mercado de Ríos Y ahorita te contó Gracias, no es para menos Sí Me acordé de la familia Y bueno, gracias a Dios Que siempre me ha gustado ¿Y en el directo ahora sí? Porque creo que le decía a unos colegas La otra vuelta en mi esposo Que hace un año estaba jugando a 29 Y me pasamos a topo de octavo En el torneo Y bueno, seguí soñando Era lo que le hice Y la verdad es que Mano puedo pedir ¿Qué te pidió Martino? En el momento antes de empezar Ah, lo de siempre Gracias a Dios Me tiene mucha confianza Me ayuda Me pidió mucha movilidad Que lo ayude a Vidalgo a marcar En el medio Y después Que haga lo que Mejor por ahí Que hacer Y para Nantes Y para el contrario ¿Fue diferente el partido Lo que es Encuentro por el torneo local? ¿Sentiste la diferencia Al ser Copa Libertadores? Yo entré Desde afuera Al primer tiempo Que se vio diferente Bueno Los equipos de trabajo Son todos muy duros Muy difíciles Y cuando entré Estaba un poco abierto El partido Ya entré en 1 a 0 Ellos por ahí Se abrieron un poco Y me dieron un poquito más fácil Pero en los partidos de Copa Se juegan a vida Y así Duro el equipo arriba ¿No? Muy duro El equipo Ellos vinieron a Al final y Estaba aquí de contra Yo creo que aguantamos bien El primer tiempo Hasta la taqueta Que eran fuerte ellos Así que Es un tiempo Como se presenta Una jugada individual De mágica Y tuvimos Eretra A Y Y Y Y M